Primero fue el exgeneral Cliver Alcalá quien por cuenta propia decide entregarse a las autoridades colombianas para luego ser extraditado de Colombia a los Estados Unidos. Ya en los Estados Unidos se encuentra hablando de sus andanzas y funciones dentro del cartel que lidera Maduro y Cabello. A pesar de su deserción como general del ejército venezolano y su apoyo incondicional a Juan Guaidó esto no le alcanzó y fue acusado por un juez de la Florida por la importación distribución de toneladas de drogas ilícitas en los Estados Unidos. Al ser capturado por las autoridades colombianas informó su supuesto plan de golpe de estado en contra del régimen que lidera Nicolás Maduro. Según ese plan de golpe de estado era coordinado y liderado no solamente coordinado sino que también era liderado por Juan Guaidó y otros militares rebeldes desertores que se encuentran en este momento en Colombia y algunos otros supuestamente en Venezuela. Hola mi nombre es Javier y el día de hoy les voy a hablar acerca de las noticias de Venezuela. No olvides ver este video hasta el final, suscribirte, comenta, darle like y después de suscribirte activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Otro es general pero en esta ocasión no es del ejército sino del CICPC es el famoso Pollo Carvajal quien se encuentra prófugo en España y que está en estos momentos también negociando su entrega aunque también se había desde marzo del año pasado acogido al mandatario o al mandato de Juan Guaidó y quien esto tampoco le sirvió para nada para ser exonerado de sus cargos ante un juez de los Estados Unidos. Carvajal se encuentra prófugo en España como dije anteriormente y en pocas horas se estaría entregando al gobierno de los Estados Unidos donde también va a negociar a cambio de información que hunda más y más al régimen que lidera Nicolás Maduro. También se ha sabido en últimas horas que otros dos miembros del cartel y que aparecen precisamente en esa lista de militares y civiles que son enjuiciados en los Estados Unidos, otros dos de ellos se están alistando para su entrega, todo ello a cambio de información. Con esto ya serían cuatro de los catorce cómplices de Maduro que están dispuestos a rebajar sus penas por información que alargue la estadía de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en una cárcel de los Estados Unidos en el estado de la Florida. También hoy según tengo informaciones se vieron movimientos extraños en los aeropuertos de Venezuela más específicamente en el aeropuerto de Anzuategui hoy aterrizó un avión de bandera africana. También se informa que un avión con varios miembros del chavismo aún sin identificar salieron de Maiketía rumbo a Portugal. Lo que me extraña de este avión africano es que es precisamente en ese país en donde el oro venezolano más se está traficando. Es como si fuera un boom allí en África, sobre todo en una zona de África que se trafica mucho con el oro venezolano. Es muy apetecido. Entonces, ¿a qué llegó precisamente un avión africano en este tiempo donde todos los aeropuertos están cerrados? Pues no sé. Otra información da cuenta de la llegada de un avión cubano a este mismo aeropuerto, al de Maiketía. La pregunta, o mejor, las preguntas son ¿Quién autorizó el sobrevuelo de estas aeronaves? ¿No se supone que están todos los aeropuertos cerrados? ¿Quiénes llegaron? ¿Agentes? ¿Apoyo militar? ¿O quiénes se van? ¿Y para dónde se van? Por otra parte, el régimen detuvo a dos miembros del equipo más cercano de Juan Guaidó a estas dos personas, son Rómulo García y a Víctor Cilio. Esto es de esperarse, pues Maduro necesita, como sea, información de primera mano. ¿Y quién mejor que estos dos asesores del presidente Juan Guaidó? Esa información la van a sacar como sea y de ella dependerán, obviamente, más capturas ilegales a miembros del equipo presidencial del presidente legítimo y reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó. El régimen no se va a detener, ellos necesitan en estos momentos, más que nunca, aferrarse al poder que aún les queda, porque de lo contrario, si ellos sueltan el poder en estos momentos, si ellos deciden entregar el poder, no hay Santa María que valga, como decimos aquí, y van inmediatamente presos a los Estados Unidos. La fractura del cartel ya se está viendo, son más los que se quieren entregar que los que quieren quedarse hasta el final con sus jefes del cartel de los soles. Es decir, son más los que quieren abandonar el barco, que los que se quieren quedar hasta que se hundan. Ya saben que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están totalmente perdidos. Bien lo decía, alias Popeye, lo dijo en alguna ocasión, que cuando usted aparecía en un cartel de la DEA, era hombre muerto. Estados Unidos confía en que el general Padrino tome la iniciativa y sea el héroe de Venezuela. Pero como así, Padrino el héroe de Venezuela, sí, ya les voy a explicar. Al entregar a las cabezas del régimen, Padrino llegaría a ser el héroe de Venezuela. De no ser así, y Padrino no tome una decisión en próximos días, yo diría que en próximas horas, Estados Unidos ya anunció que muy pronto aumentará el valor de las recompensas que dan por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y sus otros cómplices. Y que podría haber otras recompensas a miembros de la cúpula del cartel. Es decir, en estos momentos, Vladimir Padrino no tiene ningún, no tiene valor económico, no aparece dentro del cartel con valor económico para los Estados Unidos. Es decir, no están pagando ninguna recompensa por él. Pero eso fue una estrategia de Estados Unidos para darle la posibilidad a él de arreglar las cosas con los Estados Unidos siempre y cuando entregue a los dos cabezas importantes del régimen. Es decir, a Maduro y a Cabello. Es momento de que Padrino haga lo que no hizo el 30 de abril y entregue a Nicolás Maduro. Obvio. Nicolás Maduro sabe esto y ha colocado agentes cubanos que controlan a Vladimir Padrino a cada paso. Le vigilan cada uno de sus pasos. Esta vez, Padrino no tiene comunicación satelital como sí lo tuvo días antes del 30 de abril del año pasado. Así que la decisión es propia, la debe tomar ya y absolutamente solo. Muchos son los generales y los coroneles que lo van a apoyar porque para ellos es más importante no tener ningún tipo de problema con los Estados Unidos. Definitivamente el régimen se desploma poco a poco y Maduro se hunde a medida que se entregan y van haciendo confesiones más graves que complican más al régimen y a toda su cúpula. Esto es lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, el régimen se está desboronando poco a poco. Cada vez son más los que se quieren entregar, cada vez son más los que quieren colaborar con la justicia norteamericana. Obviamente, hundiendo también cada vez más a Maduro a Diosdado y a otros y para tratar de salvarse o por lo menos recibir una rebaja de penas que eso sí es permitido dentro de la justicia norteamericana. Espero que este video te haya gustado tanto como me gustó hacerlo a mí. Para eso, si quieres apoyar mi trabajo, no olvides darle un like y comentar si te gustó mucho más, mucho más. Si quieres recibir diariamente los videos que estamos desarrollando, no olvides suscribirte, dar clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Mi nombre es Javier, no olvides que en la parte de abajo está apareciendo un número de WhatsApp al que te puedes agregar. Me envías un mensaje y yo te agrego directamente a uno de los grupos con información más puntual y relevante de Venezuela. Nos vemos en el próximo video. Esto es Noticias del Momento. Noticias de Venezuela. Chao.